Vente conmigo pa' la playa que el verano llegó Vamos a pasarla bien, rico, sintiendo el calor, calor Víbelo, eh, oh, uoh, báilalo, eh, oh, uoh Siéntelo, eh, oh, uoh, gózalo Y ahora que se pone rico Mira, que bien te quede ese vestido linda Para salir de vacaciones a gozar la vida Vamos pa' la playa, nena, que ya empezan la locura Un viaje por carretera, tu pelo por la sutura Mira, que bien te quede ese bikini linda Para seguir de fiesta en fiesta alta que amanezca Vamos con toda la familia, los primos también la abuela No te lo pienses muchacha, la fiesta se pone buena E, oh, uoh, báilalo, eh, oh, uoh Siéntelo, eh, oh, uoh, gózalo, eh, oh, uoh Se pone rico Vamos a tomarlo con calma Con un mojito en la arena No te lo pienses muchacha Que habrá que se pone buena E, oh, uoh, báilalo, eh, oh, uoh Siéntelo, eh, oh, uoh Gózalo, eh, oh, uoh Esto ya comenzó, vecino Te lo traen a la medida junta Como a ti te gusta Fiesta, hasta que amanezca Musiquita puesta A mi estilo y con con Fiesta, hasta que amanezca Musiquita puesta A mi estilo y con con Fiesta, hasta que amanezca Musiquita puesta A mi estilo y con con Fiesta, hasta que amanezca Si vienes la cuenta A Subtitulado por Jnkoil A Subtitulado por Jnkoil